¿Alguna vez habéis pensado en lo que se siente al ser el personaje de un videojuego? ¿Estar encerrado obedeciendo las órdenes de algún friki? Yo la verdad es que hasta ahora mismo no lo había pensado nunca. No, no soy el héroe del tiempo, ni el malo de Super Mario, ni tampoco soy eso, sea lo que sea. No, yo simplemente soy uno de esos que ayudan a nuestros héroes a completar sus aventuras. En efecto. Soy un friki y no me siento mal por ello. Hice de mi día a día la historia de un juego, soy el protagonista de mi vida y es mi trama. Duermo con peluches de Pokémon en mi cama. Me miran raro por la calle Forever Alone, porque llevo una camiseta de Dragon Ball. Necesito una terapia de vicio a diario, quiero tanto a mi consola como a la princesa Mario. Ya tenía chupete friki cuando yo dormí en la cuna, jugaba Final Fantasy y me enamoré de Yuna. Mi vida social escaseaba, juego hasta las tantas, pero la perdí del todo con el World of Warcraft. Crecí con la Super Nintendo y también con la Sega, pasaba del parque. ¡Te dejo por friki! Dijo ella, no hay problema, juego tanto, tengo desgastado el mando, pero me da rabia si me ganan cuando estoy jugando. Soy un friki, me lo decía mi profesor. Quiero tener una mansión como Lara Croft. Pasarme un juego muy difícil y que no me ayude. Quiero vivir con un caballo en el mundo de Ilure. Me cuesta socializarme con cualquier mujer, no tengo trucos para tenerlas a mis pies. Soy así de raro pero no podrás cambiarme, ya estoy acostumbrado a que no paren de mirarme. Sean bienvenidos a mi friki slide, donde puedo ser un mago, guerrero, soldado, samurai. Sean bienvenidos a mi friki slide, donde solo necesito a mi consola y eso es lo que hay. Sean bienvenidos a mi friki slide, donde puedo ser un mago, guerrero, soldado, samurai. Sean bienvenidos a mi friki slide, donde solo necesito a mi consola y eso es lo que hay.